Amparo era muy joven, tenía 18 años en el 74 cuando se hace con el título de Miss Universo. No estaba a gusto con los trabajos que tenía porque era donde decía que realmente se sentía ya explotada. Intentaba buscar a lo mejor después de las noches sola en un hotel el cariño de hombres, como también reconoció en su entrevista. Y después del cariño de los hombres, cuando creo que terminó fue cuando empezó realmente con las drogas. Y este señor simplemente seguía el mismo ritmo que seguía ella y eso hizo que los dos se juntaran y tuvieran... Bueno, que su relación estuviera cargada de todas estas cosas, acompañó incluso de las drogas. Antes la hermana de Amparo decía que solamente os acordáis de las personas cuando están de esta manera. Y yo creo que no es realmente así porque también Amparo se la ha juzgado durante muchos años, que ha estado saliendo en televisión. Ya te digo, salía antes de haber nacido y se la ha juzgado siempre por drogas, por un montón de cosas. Incluso llegó un momento en el que Amparo, para ganarse la vida, se dedicó a hacer montajes con señores que salían en televisión. Llámense uno de los hermanos García. Entonces esto, a lo mejor, es cómo ha terminado Amparo, no solamente por las drogas y por lo que se ha dicho de ella en televisión, sino porque después de televisión no le han quedado más oportunidades ni otra forma de la que seguir viviendo. Y no se le han dado más oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía una idea hecha de Amparo Muñoz como la tienen de muchos personajes que salen en televisión. Y gracias a muchos comentarios no se ha dado oportunidades a las personas de tener una vida fuera de esto. Diego, yo... Pero un momento, es que no, es que Nuria se está emocionando. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Claro. A ver, Nuria, 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 Nuria. No, no, es que no puedo, es que... A ver, no, pero Nuria, una cosa. No, 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 es que hoy no puedo, es que hoy no puedo. Espera, ven, 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 ven. Es que hoy no puedo. Un momento. ¿Tú reaccionas así por algo? Es que hoy no puedo, Jaime, no puedo, no puedo. No puedo, te lo juro, es que esto es superior a mí, es que no puedo. Bueno, pero explícanos qué es superior. ¿Por qué no, Jaime? Porque muchas veces se juzga a las personas, ¿sabes? Y se permite el lujo de que muchas personas en su casa juzguen también muchas cosas cuando no tienen ni idea de la vida de la gente. ¿Vale? Y que tengan opiniones completamente distintas y no puedan tener las personas oportunidades. Y yo mañana que me quiero dedicar a trabajar en otra cosa no tengo oportunidades. ¿Por qué? Porque siempre voy a ser Nuria Armúdez y nadie va a entender que yo hay cosas que hice con 20 años y que ahora tengo 31 y que he madurado y que hago las cosas de otra manera. ¿Vale? Y la gente eso no lo entiende ni dan oportunidades, ni parece que podamos tener sentimientos, ni podamos tener una vida el día de mañana, que no puedo, de verdad, hoy no puedo. Hoy no puedo. No, 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 pero escúchame, por favor, lo que sí os pido es un poco de silencio. Yo creo que ya... Uno no es tonto, uno no es tonto. Tú este sentimiento que estás expresando ahora llorando lo tienes desde hace mucho tiempo y aparece todos los viernes en este plató. Pero Jaime, que de verdad, que no puedo, que es que yo no me puedo ver el día de mañana, yo no me he drogado nunca en mi vida, pero no me puedo ver como esa señora que no ha tenido, no creo que haya tenido oportunidades. Está viviendo en un barrio marginal de Málaga donde probablemente sea lo único que pueda pagar porque no ha podido a lo mejor trabajar fuera de lo que es un plató de televisión, fuera de una cámara, o sea, analízalo. Esa mujer, ¿qué oportunidades ha tenido después de salir de una película? ¿Qué ha hecho? No, no tienes así. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo que no? Gemma, dime dónde ha trabajado esta mujer luego. ¿Qué ha podido hacer? No, no, no. ¿Qué ha venido a hablar? Siempre, de verdad, es que me tengo que ir, que no me encuentro bien. Vale, pero ven un momento y hablamos, yo creo que tú... Es que yo quiero hablar, que es que hoy hay que hablar con este señor y yo no estoy... que no puedo, que no puedo, que para empezar no tenía ni que haber venido hoy, que no me encuentro bien, de verdad. ¿Tú solamente te encuentras mal por esto o por más? Que no, que no, que da igual, independientemente de lo que sea, que no puedo, de verdad. Vamos a ver, escucha. No puedo. Escucha, ya del maquillaje estabas mal. No puedo, sí, ni me he casado, ni ayer, ni ayer, ni ayer. Pero no es por el tema que estamos tocando hoy, ni el tema de Amparo Muñoz. Pero me da igual, pero me ha salido aquí el tema de Amparo Muñoz. Pero tú no estás bien porque tienes tus temas personales. Sí, vale. Y no estás bien para trabajar. Vale. ¿Por qué no haces un esfuerzo y te sientas? No me puedo sentar, lo siento, no me puedo sentar porque... ¿Pero qué me pasa? No, Miguel. No puedo. No puedo. Además, te entendemos y te respetamos. Gracias. Y te respetamos. De verdad, no puedo. De todas maneras, pero reconoceme una cosa, no es solamente esto. No, claro que no es esto, pero es que veo las cosas y veo que a lo mejor esta señora no ha tenido las oportunidades que ha tenido que tener porque siempre la van a conocer por la calle y no ha podido tener un trabajo normal. Y al final ha acabado un día de la miseria y que le han faltado oportunidades, seguro. Pero Nuria, Nuria, perdona. Tú... Es que me veo... En algún momento, viendo a esta mujer, tienes un poco de miedo de pensar. Yo también soy víctima de ese estigma de la gente me señala y en determinado... No, ahora probablemente Gema, que siempre es muy crítica conmigo, dirá que yo soy víctima de mí misma. Vale, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo no soy la misma persona que era cuando tenía 20 años. Y creo que tengo derecho a tener oportunidades en la vida como cualquier persona. Y que mejor desparramar con 20 años que no con 40. Que hay que estar centrado y tener una familia y tener tus cosas. ¿Sabes lo que estoy recordando? Bueno, tranquila. Hace dos semanas te pusimos un vídeo en el que recordábamos un poco tus declaraciones. A ti eso te dolía. Verte muy joven, hablando de los siete polvos con Antonio. Sí me dolía, Jaime, pero porque hay siempre gente que hagas lo que hagas, cambies lo que hagas, madures lo que madures, pongas toda la fuerza que pongas, todo el empeño que pongas, el cariño y el amor que pongas, siempre te van a estar juzgando por lo que ellos piensan y por lo que se ven por delante.